Tenemos ahora la segunda parte de este unboxing tan bonito Tenemos Travis Scott, Jordan Fall Military Black y Vans Imran Potato Imran Potato Puedes ver todos mis directos de lunes a viernes en Twitch No olvides de seguirme y suscribirte a este canal para no perderte ningún vídeo Tienes el link en la descripción ¿Con cuál empezamos? No he visto ninguna de Travis, eh, ni una Vamos a empezar con las Vans, chicos Vans Potato, ya sabéis, diseñador Imran Potato Tenemos por aquí la cajita, que viene pues con un estampado así un poquito extraño Está bonito, y ven aquí como si fuese un sobre Aquí podéis escribir el nombre Aquí a lo mejor pongo bien un día, si me rayo Y tenemos la preciosa zapatillita por aquí Ya sabéis que es como una Vans normal Pero a la vez no es tan normal Ya que es una Vans extremadamente grande En plan, es una Vans que la veis un poquito del lado y decís Oh, mama, ¿qué le pasa a esta zapatilla? Es una Vans, como podéis ver, que es extremadamente grande Como podéis ver la parte de aquí característica de las Vans Viene mucho más grande y además viene con relieve Tenemos la parte de la lengüeta También viene como una Dunk SV Para que os hagáis una idea, es una zapatilla para patinar Como podéis ver la parte de aquí de dentro es una zapatilla muy ancha Que te va a dar un volumen muy guapo a la hora de ponerte esta zapatilla Y detrás pues tenemos Vans Potato Y el Potato viene en diferentes colores y viene bordadito Muy bonita esta zapatilla Además de que la suela, como habéis visto también Bueno, la media suela, la plantilla está personalizada también Mirad, la suela, pone Potato Y viene como si fuese la plantilla del pie O sea, la suela es espectacular, eh Viene con cuatro cordones diferentes Viene con el blanco que lleva puesto Viene con uno amarillo, uno azul y uno morado Me gustaría que me dijeseis cual de estos molaría que le pusiera Como podéis ver es una zapatilla muy grandecita Da como mucho volumen en el pie Por lo cual con un pantalón corto ancho Un pantalón cargo Un cualquier tipo de pantalón Queda muy pero que muy guapo Encima los calcetines que lleva están muy guay También ha sacado otras zapatillas Que creo que eran estas de aquí O no sé cuál es más sacó Sacó estas también Pero estas tampoco es que se yo Muy pero que muy fan Y las que de verdad molan pues son las que acabamos de enseñar Aquí podéis ver como quedan Quedan súper pero que súper bien Y pues la verdad que me siento muy orgulloso De poder tener este par en la colección 130 euros el retail Y mi talla que es el 10 y medio 187 euros el retail Por lo cual unos 200 euritos en reventa 170, 180 Depende de vuestra talla Pero bueno tampoco está tan mal Y hacedme caso que esta zapatilla en un futuro Va a valer mucho más Por lo cual si estáis pensando en comprarosla O lo tenéis en duda Yo me la pillaba Si veis que no os convence Guardarla un tiempo Y la vendéis Y le sacáis algo de beneficio Porque 100% que esta zapatilla Va a subir Tenemos siguiente par Viendo ya esta cajita por aquí Es una cajita de una Jordan 4 Viene totalmente la caja negra Con salpicaduras de pintura En un blanco grisáceo Yo lo veo más grisáceo Aunque en la cámara se vea blanco Es más grisáceo Como podéis ver La caja es preciosa Con el flight por aquí Con el Jumpman en rojo Y esta Jordan Por lo que me han dicho Yo ya se las vi Al señorito Lorenz Por lo que me han dicho Es de las mejores Jordan 4 En cuanto a calidad De este año Y la verdad que Si que es verdad Que llevan una calidad Espectacular Porque se las vi Y dije Oh mama Como podéis ver Tenemos la Military Black Es una zapatilla Muy similar Y muy parecida A la Military Blue Que creo que salió en 2006 O en esa época Como podéis ver El cuero Y la piel Que tiene esta zapatilla Es muy Pero que muy bueno Tenemos toda la parte De la puntera En un ante Suede Grisito Muy muy clarito Y luego tenemos La parte de dentro Y estos detallitos De aquí Perdón Y estos de aquí Y el talón Con el Jumpman En negro También tenemos El Jumpman de aquí De la lengüeta en negro El interior en negro Y la verdad que Esta zapatilla Visualmente Es espectacular Es muy bonita Viene con muy buenos materiales La lengüeta Mira Mira que materiales viene esto Viene muy bien Y esto Con los años Si que va a conservarse Muy pero que muy bien Y la verdad que Es una zapatilla Que si queréis Una Jordan 4 Recomiendo que compréis Porque las Jordan 4 Ya sabéis que Están un poquito En tendencia Está por 300 euritos Pensaba que estaba Un poquito más cara Tampoco está muchísimo Depende de la talla 290 euritos cada una La verdad que no está mal Pero os digo Esta zapatilla Con el paso del tiempo Va a valer bastante Y yo Me la compraría Y como os he comentado antes Si ponéis Military Blue Os va a salir La Jordan 4 Que salió en 2006 Correcto Como he dicho antes Que es prácticamente igual Y esta zapatilla Pues vale 600 lereles En talla 10 El problema Que encontrar esta zapatilla En la reventa Es bastante complicado Ya que casi nadie Tiene este modelo Y la gente Te puede pedir Lo que sea Pero bueno Esta zapatilla La Military Black Seguramente Con el paso del tiempo No va a valer 1000 euros Esta zapatilla de aquí Ojalá me equivoque Y ojalá si valga 1000 euros Para la gente Que la quiera holdear Y revender En unos cuantos años Pero seguramente Por sus 400 450 euros No se lo quita nadie Tengo la Oreo Y en tema de De diseño y demás Creo que esta es más bonita En verdad Tiene como más detallito En negro Como que es más llamativa Esta de aquí Pero yo creo Que para mi gusto A mi me gusta más La Oreo Como podéis ver Porque veo el gris Que combine un poquito Con el blanco Pues como que lo veo Un poquito más sencillo Por así decirlo Lo veo mucho más combinable Y pues que el Yanman Este en rojo Esto viene como un parche Y este viene bordado La verdad que le da Como más plus para mi Y le da como esa diferencia De una zapatilla blanca Con gris A toma Pum Te meto un Yanman rojo Y detrás pues tenemos El mismo Yanman Que creo que aquí viene Solo que viene Diferente el uno al otro Pero más o menos Ya sabéis que eso lo hacen mucho En las Jordan 4 Y en algunas colaboraciones Que recientemente han dicho Que van a sacar Las Jordan 4 SV Que me viene muy bien Acordarme de esto Ya que el otro día Guardé unas fotillos De no sé Al 100% Si esto va a salir Está confirmado No lo sé Y aquí podéis ver Lo que dijeron Que van a hacer Una colaboración De Nike SV Con Jordan 4 Y se dice que van a salir Estos cuatro colores Tenemos la Fire Red Con un ligero desgaste Hace que la zapatilla Tenga como Ese ligero desgaste Como que se estuviese Como envejecida Tenemos una verde Tenemos un azul Y tenemos una beige Cremita Muy pero que muy bonita Y yo creo que Para mi mi favorita Sería la Fire Red Jordan 4 Militar y Blanco Oreo ¿Cuál de estas dos Os mola más? Yo ya lo tengo claro Os lo he dicho Creo que la Oreo Me gusta muchísimo más Y ambas vienen Con materiales muy buenos Y prácticamente similares Y bueno Pues ahora vamos Con lo que Ha sido muy polémico Estos últimos meses Ya sabéis Que el señorito Travis Tuvo un pequeño lío En su último festival De Astroworld Y son zapatillas Pues que Bueno han sido pospuestas Mucho tiempo Teniendo en cuenta Que una va a salir en diciembre Y la otra va a salir en enero Han salido las cuatro Ahora mismo En prácticamente Junio Como podéis ver Enseñamos primero Que me gusta mucho Cactus Corporation En ningún momento Han puesto Travis Scott En lo que es La promoción De esta zapatilla Han puesto Cactus Jack Cactus Corporation Y la caja La verdad que me parece Una semejante mierda Se la pueden haber Corro a más Teniendo en cuenta Que todas las cajas De Travis Scott Con Nike La gran mayoría Han estado más curradas De lo normal El papel Una mierda Básicamente La zapatilla De aquí tenemos La preciosa Air Trainer En color Gris No tenemos La marrón Me molaría Muchísimo Haberla tenido Para poder hacer La comparación De las dos Zapatillas Como podéis ver Zapatilla Extremadamente Rara Ya que te viene Como con una especie De capucha Tocando el material Es una tela Muy extraña O sea muy Es como hasta elástica Es elástico Es muy extraño Aquí detrás En la parte de detrás Tenemos Cactus Corporation Con un cierre Que me gustaría saber Si es útil Porque Si no es útil ¿Para qué quieres aquí Un cierre? Ah pues si Si es útil A ver Pero aquí Aquí dentro Es complicado Que metas algo Pero bueno Es útil En la parte de aquí abajo Guardas Lo que te apetezca Unos lapiceros Parte de aquí de dentro Como podéis ver Viene como con unos cuadraditos Uy Está muy guapo Es la primera vez Que veo esto En una zapatilla Y la verdad Que tiene como pinta de calidad Por lo que Viene una review Esta zapatilla Tiene mejor calidad Que la marrón Ahora os enseño más Y La parte del capuchón Se la puede quitar Por lo cual Si cogéis el capuchón De aquí Va con diferentes botones Como podéis ver Pues Hace que La zapatilla Acabe Descubierta Y sea Tal que Así Como podéis ver Viene con el Cactus Corporation Por aquí Que viene Pues con un cierre Me recuerda mucho A las últimas El Bitrainer Que sacaron de Louboutin E incluso también Es una silueta Que me recuerda mucho A la AirGC De Kanye West Y sinceramente El juntar Diferentes materiales Como puede ser aquí Pana El juntar aquí Como una especie Como de Tela Mesh Raro Son materiales Muy pero que muy extraños La parte de aquí Como podéis ver Viene un shoes Bordado En un color así Como beige Igual que este de aquí Como podéis ver El Cactus Corporation Viene en verde Al igual que La lengüeta Que la lengüeta Viene perforada Y viene como si fuese Una malla Y viene también Con el loguito aquí En verde Y viene con unos cordones Iguales En beige Con detallitos en verde Para mi este es el mejor colorway Y por la parte de dentro Tenemos el shoes de Nike De Travis Scotto Por lo que he visto Y demás Por el tema de materiales Acabados De esta zapatilla Se ha quejado muchísimo la gente Y es verdad que En tema de acabados De esta zapatilla Pues la verdad Queda un poquito Que desear En tema de calidad La verdad que esta viene muy bien Me ha sorprendido La calidad está muy bien Se ve rígida Pero es verdad que a lo mejor Se ve un poquito de pegamento Como podéis ver Aquí el acabado a lo mejor Está un poquito más F El pintado Lo han hecho un poquito mal Un poquito de pegamento Pero ya sabéis Esto es Nike Por aquí también tenemos Pues alguna pequeña seña Y algo que no os he enseñado Que esto es como Medio elástico Por la parte de dentro Tenemos que una especie De instrucciones De para que sirve Como se usa Para que es esto Y demás Vale Esto está hecho Para que El día que llueva Vale Lo dejas algo así Y en el bolsillito De aquí atrás Lo guardes Ah Tiene sentido Tiene sentido Y el día que llueva Pum Te lo tapas Porque supongo que será Impermeable Me ha sorprendido esta zapatilla No la veo tan fea Como mucha gente La había pintado Y yo en tema fotos Pues es verdad que la he criticado Cual rata Porque sinceramente Pues no me gustaba En absoluto Pero es verdad que a medida que La he ido viendo En fotos La he ido viendo Pues eso Que la iban a sacar Y demás Como que me ha ido llegando Un poquito más A los ojos Y me ha hecho como más ruido El hecho de decir Joder me parece curiosa Como podéis ver Mirad Como es la suela entera Tenemos un Nike Por ahí perdido Aquí tenemos como US patent Y tenemos pues Diferentes pinchitos En la parte de la suela Una suela como muy plana Muy lisa Que la verdad me ha sorprendido No me había fijado antes Y la verdad que es Una zapatilla Muy pero que muy Guapa la verdad Tenemos ahora Las dos Air Max 1 Vamos a empezar primero Por la amarilla Porque Yo esta zapatilla La he criticado Como una mierda No soy nada Pero nada 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 Partidario de las Air Max 1 Sinceramente No tengo ninguna En la colección Y la Air Max 1 Primera que me he comprado Es la Air Max 1 De Travis Marrón No la he visto Vale La caja de las tres zapatillas Es igual Bueno eh Ojo eh No me disgusta eh Sinceramente Me ha medio sorprendido eh Viene con un material Muy suavecito De suede Viene con el mismo material Que vino las patas La parte De el shoes de Nike Que viene como Con una especie Como de Circulitos Como podéis ver En todo lo que es el shoes Veis que son como circulitos Y se mueven Mira Es raro raro La parte de la cámara de aire En la parte de aquí Como podéis ver Hace un contraste De dos colores de amarillo Diferente Uno con otro Viene con los cordones así En rosita Digo joder En un gris Con puntillitos Un poquito como rosados Viene con estos tags De aquí Que son como diferentes tiras En marrón con gris Viene con una banderita Con el loguito de Nike Y el Nike En el mismo color De la zapatilla Y luego la parte de dentro Pues bueno Tenemos el logo De Cactus Jack Y luego pues tenemos La parte de dentro Como así forradita Y tenemos En la lengüeta El mismo logo Que hemos visto antes En las Air Trainer Pero en esta ocasión Lo vemos como en un color Azulado Tirando al amarillo Mostaza Que hemos visto Antes Es una zapatilla Que viste en persona Gana bastante De materiales Viene muy bien Acabados Típico Nike Y algún pegamento Por ahí suelto La parte de aquí Es en mesh Como podéis ver Y la parte de la construcción De esto Esto Y demás De la Air Max 1 Darle ese pequeño cambio Y esa pequeña vidilla Pues la verdad Que queda bastante Pero que bastante bien Vienen con dos tipos De cordones chicos Viene con los que ya va puestos Y viene con el marrón aquí Que es como un marrón grisáceo Un poco raro Este marroncillo Y luego tenemos Esta de aquí Que ya la he visto La verdad Que esta si que me parece Muy bonita Y a medida que Ibas acercándose El día del lanzamiento Cada vez me gustaba Más Y me parecía Mucho más Curiosa La verdad Tenemos esta parte Aquí en un marroncito Oscuro El cambio que hemos visto Antes de un amarillo Más claro A un amarillo Más oscuro En el otro par En este es directamente Marrón Viene con las mismas Gilipolleces En el shoes De los circulitos Viene aquí Con un tono De marrón diferente Viene con el mismo mesh Los cordones En naranja Rojizo Son como rojos Más bien Con puntitos En blanco La verdad Que viene muy guay Porque te combina Muy bien Con estos tags Que tenemos por aquí Que vienen también Con detallitos En rojo El loguito de aquí Lo tenemos en marrón La lengüeta Viene la verdad Que bastante bien Y viene con la parte De dentro Pues en rojito El cactus jack Por ahí Lo podemos ver En la plantilla La misma banderita Pero en vez de venir Con el mismo color Que la otra Viene con esto En rojo Viene con cordones Rojos Y colores marrones El mismo marrón Que tenemos En el marrón De la puntera Yo chavales No sé qué deciros Yo creo Que la que más me mola Es la de abajo Creo yo Pero ojo La amarilla Tiene un toque Muy pero que muy bacano Mola pero que bastante Así que Vamos a enseñaros chicos Tres modelos Que hay ahora mismo De estas zapatillas Tan bonitas Mi talla está A 340 Ponerle 350 En el modelo amarillo La 10 y medio Está 100 euritos Más cara La marroncita Está por 450 Y luego en la web Del señorito travieso Sacaron esta preciosidad Que creo que para mi Es la mejor de todas Que obviamente Pues tenemos El precio de 1700 euros Y va a ser Friends and Family Y la sacaron única Y exclusivamente En la web de Travis Y pues Sacarían muy poquitos pares Puedes ver todos mis directos De lunes a viernes En Twitch No olvides de seguirme Y suscribirte a este canal Para no perderte ningún vídeo Tienes el link En la descripción ¡Suscríbete al canal!